¿Qué es el Ministerio de Agricultura? Que en oportunidades son tantas las reuniones que uno no puede asistir a todas porque son simultáneas y entonces los viceministros u otros funcionarios deben acudir a estas reuniones y lamentablemente las personas no quieren ver sino al ministro. Y si el ministro no está se sienten desatendidas. Pero la verdad es que la demanda de diálogo es tal que es imposible una sola persona que la pueda atender. Y yo sé que esto ha ocurrido en otros ministerios también. Y lo que el país sí tiene que tener total y absolutamente claro es que la apertura ha sido total. El ánimo de conversación y las puertas abiertas han sido permanentes. Hasta el presidente de la república ha invitado a todos los sectores a Casa de Nariño a que se sienten con él, a que conversen con el gobierno sobre los diferentes puntos de interés que cada uno tiene, a que conversen con sus funcionarios, a que repasemos los compromisos que se adquirieron el año anterior. La apertura es total. Es decir, yo por lo menos estando inclusive desde el sector privado nunca había visto tanta apertura tan permanente. Con esto no quiero decir que otros gobiernos no hayan estado dispuestos al diálogo, pero lo digo tan permanente. No solamente dispuestos al diálogo, sino dialogando. Porque ese es el propósito de este gobierno, ese es el propósito del presidente Santos, de que se escuchen todas las expresiones, aún las que no coinciden con nuestros pensamientos, con nuestros modelos, con nuestra forma de actuar. Porque además esa es la forma de construir. Hace 15 días llegamos a un acuerdo con las dignidades arroceras en el departamento del Tolima. Un acuerdo a nivel nacional, un acuerdo que fue además acompañado, avalado, respaldado por la agroindustria. Y en el Espinal firmamos ese acuerdo. Inclusive ayer, después de la reunión virtual que sostuvimos en Cable Noticias, usted y yo salí y me reuní con un grupo de agricultores arroceros que querían ratificar esas decisiones que se habían tomado la semana anterior, la semana, el día 10 de abril inclusive. Porque estaban surgiendo ya comentarios de que el gobierno no iba a cumplir, de que había quedado faltando un aspecto, que había quedado faltando otro aspecto y que entonces se iba a desvirtuar el acuerdo al cual se había llegado. Cosa que era absolutamente falsa. En estos momentos cualquiera aprovecha cualquier situación para empezar a especular sobre diferentes acuerdos, convenios, reuniones y dejar en el ambiente que el gobierno está incumpliendo, que el gobierno para desactivar una movilización dijo una mentira y que ahora está tomando decisiones completamente diferentes. Y precisamente lo que hice ayer fue ratificarles el acuerdo. Y les dije, lo más importante para nosotros, lo más importante para este gobierno es construir confianza. No solamente a las federaciones, no solamente a los gremios, no solamente a las asociaciones, a todos. Y en eso, pues sí me permito decirle lo siguiente a César. Cuando César llegó a estos espacios, no lo conocían. Llegó nuevo. La vida cambia todos los días, es dinámica. Habrá otros nuevos que quieran llegar. Yo no le puedo cerrar las puertas a César, pero tampoco le puedo cerrar las puertas a los nuevos que están llegando. Porque si yo le cierro las puertas a los nuevos, primero me quedo con los viejos, me quedo con lo de siempre. Y segundo, personas como César, pues no hubieran llegado al escenario político y al escenario social. De modo que yo sí creo que la apertura tiene que ser total. Es decir, la apertura no puede ser que me beneficie a mí, pero que no beneficie a nadie más. No, yo creo que todos tenemos derecho. Y en estos momentos lo que se está dando en el país es una apertura total en ese sentido. Y se le está dando la oportunidad a quienes están de acuerdo con uno y a quienes no están de acuerdo con uno. Porque conseguir un diálogo que se parezca a un monólogo, pues no termina siendo diálogo. Termina siendo lo que es, un monólogo. Si yo quiero solamente tener de mi lado y conversar, sentarme en la mesa con los que están de acuerdo conmigo. De modo que yo creo que en ese sentido, sí, aquí disidencias no debemos considerar. Tenemos que considerar apertura. Tenemos que considerar un ambiente general que nos permita a todos expresarnos y además ser oídos. Y en ese sentido, pues yo sí hago la invitación a que no pongamos talanqueras, a que no pongamos limitaciones y a que estemos abiertos. Este es un ejercicio, además se los digo, creo que único en el país. En el sentido de que el gobierno mismo, de una manera extraordinariamente generosa, está abierto absolutamente a todos. Eso no quiere decir que comparta lo que todos le expresan. Eso no quiere decir que vaya a estar de acuerdo con lo que todos le expresan. Pero eso sí quiere decir que hay oportunidades que todos expresen. Y se los digo también con toda claridad. En todos uno encuentra algo que debe recoger y que es importante recoger. Nosotros, sin interrupción, no solamente hemos hecho estudios y análisis en el exterior, sino también en el interior, en relación a qué pasa con los insumos. Debo contarles que el ministerio tomó unas medidas y en función de esas medidas, que no las cumplieron varias casas de insumos, fueron reportadas a la superintendencia de industria y comercio y la superintendencia de industria y comercio sancionó a esas casas de insumos. Y esas casas de insumos representan aproximadamente el 80% de las casas de insumos grandes que distribuyen los productos en el país. Pero no nos quedamos solo con las sanciones porque las sanciones no resuelven el problema. Bueno, nos estuvimos reuniendo con ellos y hemos llegado a un acercamiento muy importante. Esta mañana oí a uno de los candidatos, también refiriéndose al tema de los insumos, y decía, es que debe permitirse la importación. La importación está permitida. Hoy en el país cualquiera puede importar insumos. Las decisiones respecto a la importación se tomaron. El gobierno en eso cumplió. Lo que pasa es que no aparecen los que importan directamente. O si aparecen los que importan directamente, caen en el mismo problema que caen los otros. ¿Y cuál es el problema? La excesiva intermediación. Porque logramos detectar que entre el precio que vende el mayorista, el importador o el productor, y el que adquiere el campesino, hay una diferencia aproximadamente entre un 20 y 35% dependiendo del producto. Nosotros nos hemos dirigido a los gremios, y a través de este medio me dirijo a las asociaciones, porque en esto tampoco hay privilegios. El tema está totalmente abierto. Quien asuma compras masivas, y estamos invitando a los gremios a que asuman compras masivas, para evitar la excesiva intermediación y lleguen rápidamente a sus afiliados. El banco agrario acompaña este propósito desde el punto de vista financiero, y eliminamos esa intermediación, y podemos lograr mejoramiento en los costos para los campesinos entre un 20 y 30%. Nos hemos dirigido a ellos, les hemos dicho que ellos son parte de la solución, hoy le digo a las asociaciones, le digo a las dignidades, le digo a Reymundo y todo el mundo, también son parte de la solución, y la solución está en que entre el productor o el importador y el consumidor final, el ejercicio se haga en forma directa, y así podemos automáticamente mejorar los precios. Porque lo que no podíamos hacer, y no debemos hacer, es tomar unas medidas que hagan que estos señores importadores no importen más, porque todo el mundo quiere ganar, y entonces si se les cierran las ganancias, no importan más, y se produzca, como ya se ha producido en este país, un desabastecimiento de fertilizantes y herbicidas. De modo que tenemos la manera, tenemos la forma de conseguir un beneficio entre el 20 y 30%, y la forma está en que los gremios, las asociaciones, las dignidades, importen directamente o compren directamente a los mayoristas y les vendan directamente a los campesinos. Pero, no que les vendan, sino que les vendan con un 20 o 30% menos de que se hagan más propietarios de la tierra, de que de nuevo la gente que está en los cinturones de miseria, que salió del campo hacia la ciudad, regrese al campo, les demos condiciones para que regresen al campo. ¿Por qué? Porque una cosa que los señores no acompañan, que se llaman los acuerdos de libre comercio, nos están abriendo las puertas para que nosotros les vendamos productos. La FAO dijo que nosotros éramos una de las siete despensas para el mundo de alimentos. ¿Por qué? Por la tierra que tenemos, por la calidad de la tierra que tenemos, por la calidad de la gente que tenemos. Si nosotros aprovechamos ese espacio, si nosotros aumentamos nuestros cultivos y aumentamos la producción y exportamos, le vamos a dar la oportunidad a muchos colombianos de que cambien su esquema de vida, de que vean en el campo oportunidades empresariales, de que no sigan viviendo como hoy están viviendo, que prácticamente lo que están haciendo es sobreviviendo en el campo. Ustedes podrían decir, muy bonito discurso, ministro, muy bonito discurso, pero eso se tiene que ver de otra forma. Claro que se ve de otra forma. Por eso las inversiones que está haciendo en estos momentos el gobierno, por eso el presupuesto que se aprobó por parte del gobierno, que se aprobó este año de una forma importante tres veces superior al presupuesto del 2010. Pero es que durante todo este gobierno, si ustedes miran la gráfica del crecimiento del presupuesto, se ha ido creciendo ese presupuesto y ese presupuesto no volverá a bajar jamás. Y si no baja jamás, la señal que está dando el gobierno es de que el campo colombiano, por fin, por fin el campo colombiano se volvió importante en la economía de este país. Y ya lo he dicho, no es la minería ni es el petróleo el que nos va a sacar adelante. No han vuelto a descubrir nuevos pozos. Y si no vuelven a descubrir pozos importantes en los próximos 10 años, el que le va a dar sostenibilidad a la economía de este país, crecimiento a la economía de este país, es el sector agropecuario y piscícola. Y le tenemos que invertir, tenemos que generar confianza, tenemos que crecerlo, César. Si no lo crecemos, vamos a quedarnos como una economía pobre y pequeña. Chile y Perú, en los años 80, cuando yo trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, tenían el mismo desarrollo relativo. Hoy Chile nos lleva cerca de 20 años. ¿Y cuál es la gran fuerza de Chile? La fuerza agrícola. Perú nos está empezando a coger ventaja. Ambos han firmado tratados de libre comercio, inclusive hasta con los asiáticos. Nos han empezado a coger ventaja. ¿Acaso los chilenos y los peruanos se diferencian de nosotros? ¿Tienen tres manos o cuatro manos o dos cerebros o tienen unas facultades distintas a las nuestras? Por supuesto que no. No, nosotros lo que tenemos que hacer es ordenarnos, darles oportunidades a la gente, apoyar el campo colombiano, apoyar a los campesinos, precisamente para que hagamos una revolución verde. Pero una revolución verde no de pobreza, una revolución verde de emprendimiento, de riqueza, de generación de oportunidades, que no haya problemas como los que usted tiene en estos momentos debiéndole a tres bancos, sino que haya la posibilidad de crecer la economía de cada uno de los campesinos, para que vivamos como viven muchos campesinos en otras partes del mundo. Eso es lo que queremos. Por eso estamos trabajando. Por eso hicimos el pacto agrario. Por eso el presupuesto ha crecido de una manera importante. Por eso tenemos una misión rural. Y si usted observa y mira quienes conforman la misión rural, hay muchas personas que tienen un pensamiento ideológico muy social. Hay otras que tienen un pensamiento ideológico mucho más cerca del libre mercado. Hay personas que piensan ahí, la mayoría piensan ahí más en los pequeños agricultores. Hay quienes pensamos que todos cabemos, los grandes, los medianos y los pequeños. De modo que este gobierno lo que ha dado son oportunidades inmensas para que el tema del sector agropecuario se debata, se discuta, y sobre él se tomen decisiones muy en función de los recursos que en estos momentos están llegando a las arcas de la nación. Hay escenarios donde ese tipo de discusiones se dan y la gente decide qué le gusta. Y si la gente quiere cambiar de sistema, cambia de sistema y la gente vota. Hoy hay más libertad que nunca. Gracias al internet y gracias a los medios sociales, la gente no tiene que pagar grandes fortunas, ni siquiera pequeños recursos para hacerse expresar y para que lo oigan. Lo que sí me parece muy preocupante y quiero que usted piense, piense en sus compañeros campesinos. A mí también me han dicho muchos campesinos, ministro, haga lo que tenga que hacer para parar ese paro, porque los que nos vamos a perjudicar somos nosotros. Hay muchos que estamos a punto de sacar las cosechas y no las vamos a poder sacar o se nos van a podrir. Los lecheros me han implorado, por favor, no queremos vivir lo que vivimos anteriormente. La leche no se votaba, me dicen los lecheros, porque nosotros estuviéramos protestando votándola. Se votaba porque ya no servía. Lo invito. Aquí está cerquita los lecheros de venta quemada. Para que vean cómo sus precios han reaccionado de forma favorable, porque se han tomado medidas para mejorar la calidad, no solamente de los actos, de los pastos, también de la leche, a través de esos tanques fríos. Soluciones hay. Piensa en esa pequeña economía, que no haya más gente como usted que le quede debiendo a tres y cuatro bancos. Por favor, el año pasado los precios se deprimieron. Hoy los precios de la gran parte de los productos no solamente no están deprimidos, sino que están al alza. Muchos campesinos están esperando la oportunidad de poder vender sus cosechas y les vamos a frustrar esa oportunidad ahora para que invierno en el 2011, invierno en el 2012, depresión de los precios el año anterior y hoy que hay la oportunidad los vamos a condenar a la pobreza, a la miseria. Yo sí hago ese llamado, no por el gobierno, no por nosotros. Hago ese llamado por los campesinos, por los campesinos de Boyacá, por los campesinos del Huila, por los campesinos de Nariño, por los campesinos de Cundinamarca, del Valle, de todo el país, del eje cafetero. Por favor, pensemos en ellos. Están a punto de sacar sus cosechas. ¿Cuánto empleo, por ejemplo, en la sabana se vería perjudicado de tanta gente si las flores que deben salir para el Día de la Madre en los Estados Unidos no salen y eso se pierde? Pensemos en el caos que en estos momentos, desde el punto de vista económico y social, se puede formar. Si nosotros les impedimos a esos campesinos que lleguen a los mercados, que vendan sus productos, por favor, es un tema de conciencia social. Nosotros no podemos decir que estamos luchando en favor del pueblo, dándole duro al pueblo, destruyendo sus oportunidades. Yo sí les hago ese llamado para que cambiemos la dinámica de la política. La dinámica de la política no puede ser así. La dinámica de las discusiones no puede ser así. No puede ser a costo de los más pobres. Para eso están las universidades, para eso están las elecciones, para eso están los foros, para eso están muchos mecanismos que hoy estamos viviendo. Hoy estamos viviendo un momento revolucionario en la comunicación y en la transmisión de nuestras ideas. Hay muchas cosas que se han visto en el mundo, que se han movido y que han cambiado gracias a la nueva comunicación. No metamos, por favor, a los campesinos en esto porque les hacemos un gran daño. Y el llamado también es a los candidatos presidenciales. No metamos en esta discusión a los campesinos porque demagógicamente, lo digo y lo digo con toda claridad, demagógicamente los vamos a utilizar para destruirlos, para afectarlos, para dañarlos.